¡Suscríbete al canal! Las declaraciones de Pastora Medina, miembro del Movimiento Ecológico de Venezuela. No permitamos este decreto que le va a hacer un daño terrible, más de lo que ya la minería le ha hecho a todos los venezolanos. Tenemos niños jóvenes indígenas con enfermedades degenerativas producto del mercurio, afectados por el mercurio, con autismo. O sea, hay tantos impactos negativos que esto está generando. Canaima, Patrimonio de la Humanidad, a 5 kilómetros se inicia la explotación allí. Acuérdense que acabamos de vivir el racionamiento eléctrico ahorita. ¿Cuántos meses? Toda Venezuela estuvo afectada porque no había agua en Guri. Ustedes se imaginan cuando acaben con nuestras fuentes de vida y la reserva forestal y Mataca y la reserva de Alcaura. Esto realmente es, esto no lo podemos permitir. Este es un crimen contra la vida de la República. Cabe recordar, amigos de Reporte Estelar, que el pasado fin de semana se inició en el Estado Bolívar una recolección de firmas en contra de este decreto de explotación del arco minero. Según decían los dirigentes políticos y también miembros de organizaciones ambientales, estas rúbricas van a ser llevadas tanto al Parlamento venezolano como al Tribunal Supremo de Justicia. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el sur del país y de esta manera regresamos con ustedes a Caracas. Adelante. Gracias por tu aporte. Es Carlos. Nuestro compañero Carlos Zuniaga, corresponsal del Estado Bolívar. Y el ex gobernador precisamente de esa entidad del Estado Bolívar, Jorge Carvajal, propone realizar una consulta nacional sobre el arco minero del Orinoco ante la presunta violación del Tratado de Cooperación Amazónica. El arco minero sí tiene incidencia en lo que significa el ecocidio que pudiera presentarse para la Amazonia y para la humanidad. Porque tenemos la necesidad histórica de preservar la Amazonia como fuentes de agua dulce, fuentes de oxígeno, fuentes de vida natural, autóctonas, aborígenes, los inanimados, la flora, la fauna. De manera que sí, sí puede haber una violación al derecho internacional, sobre todo con los países que colindamos con Colombia, con Brasil y con Guyana. El arco minero debe llevarse a una consulta nacional, como lo ha dicho la Universidad Central de Venezuela. Debe también elaborarse el plan de ordenación del territorio. Cuando fui gobernador, nosotros construimos un plan de ordenación del territorio, donde se delineaban las funciones para la minería, para el turismo, para cualquier tipo de actividad sustentable dentro de la Reserva Forestal de Imataca, en las zonas Abraes. ¿Cuáles zonas no se iban a tocar, dado al grave problema que tiene la fragilidad de los suelos en Guayana? Bien, muchas son las posturas en contra de precisamente la explotación del arco minero. Y redactores de la normativa legal en materia de ambiente establecida en la Constitución rechazaron la explotación de la zona minera del Orinoco. Nuestro compañero Carlos Peñalosa nos presenta el siguiente reporte. Así es, el exsenador Alexander Luzardo denunció que la activación del plan del arco minero del Orinoco significaría una violación a la Constitución y a las normas internacionales. El artículo 127 de la Constitución establece claramente que es un derecho y un deber de cada generación proteger el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Precisamente esos parques nacionales, esos monumentos naturales, esas reservas forestales, como la de Imataca, el Caura, la Cuenca del Caroní, el 75% del Estado de Oliva está sometido bajo distintas figuras de protección ambiental. Se está afectando el artículo 128 de la Constitución que ordena una consulta nacional en todos los planes de inversión, de ordenación del territorio. Eso requiere de una consulta nacional, una consulta pública, social y técnica también. El estudio de impacto ambiental que establece el artículo 129 de la Constitución y sociocultural, porque es el estudio de impacto ambiental y sociocultural, porque también se afectan a los pueblos su historia milenaria, en el caso de los pueblos indígenas que serían afectados. Aquí se violan el artículo 119, 120, 122, 123, 124, 125 y 126 de la Constitución, referido a los derechos de los pueblos indígenas. El 304 de la Constitución es muy importante, porque define que todas las aguas son bienes del dominio público de la nación, insustituibles para la vida. El artículo 327 que define una política de frontera, protegiendo de manera especial los parques nacionales, el hábitat indígena y demás áreas bajo régimen de administración especial. Cuando hablamos de áreas bajo régimen de administración especial, es una figura ya establecida en la Constitución y en la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio, que se refiere a los parques nacionales, monumentos naturales, como los tepulles. Los tepulles son únicos en el mundo, en el planeta. Venezuela está violando los compromisos ambientales planetarios que ha suscrito, que ha rectificado la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, lo que tenemos es una inconsciencia ambiental de una élite política que parece que no estuviese preparado para el ejercicio mínimo de las funciones públicas. El jurista calificó al proyecto que compromete cerca del 12% del territorio nacional como una conquista del sur mucho más agresiva. Con esta información, el contacto va nuevamente con ustedes en el estudio. Continuamos analizando el impacto que pudiera tener la explotación del arco minero. Y en el Parlamento Nacional, pues también un grupo de parlamentarios le han hecho seguimiento a este acuerdo del Estado venezolano y empresas privadas en el marco del acuerdo del arco minero. Nuestro compañero Carlos Peñalosa más temprano pudo recoger esta información. Así es. El presidente de la Comisión Especial Mixta para el Seguimiento de las Políticas del Arco Minero ratificó la labor del Parlamento en defensa de los derechos sociales y ambientales de las futuras generaciones. La Asamblea Nacional tiene un compromiso histórico de preservar. Esto no es cualquier contrato nacional. Esto es un contrato transgeneracional. Esto compromete no solamente nuestras generaciones, sino las generaciones futuras. Y tiene que ver incluso con aquella política de la que se hablaba mucho, pero se hace poco, de salvar el planeta. Bueno, aquí estamos justamente en una misión no solamente de salvar el planeta, sino también de salvar Guayana, también de salvar nuestros ríos y nuestras riquezas naturales, nuestras etnias, nuestros pueblos, nuestras sociedades y nuestro patrimonio incluso económico, porque se trata de la central hidroeléctrica, de dónde vamos a obtener electricidad. Para que los televidentes tengan una idea, hoy en Guayana el Estado de Bolívar está consumiendo exactamente la misma cantidad de electricidad que consumíamos en el año 1979. O sea, hemos retrocedido y eso nos da una idea de cómo ya esto afecta y ha afectado al río Caroní. Imagínense si eso se instrumenta, cuál es el futuro ya no de Guayana, sino también del país. Y hoy en la comisión mixta que presido del Arco Minero hemos decidido interpelar a todas las empresas que han sido objeto de contratación o de contratos en el marco del Arco Minero para que aclaren y para que estén conscientes justamente del impedimento legal que tienen cuando no tienen el aval de la Asamblea Nacional. Según el diputado, con este proyecto el Ejecutivo Nacional atenta contra la ecología de la nación. Es nuestro aporte y el contacto va nuevamente con ustedes en el estudio de Reporte Estelar. Gracias, Carlos Peñalosa, que nos traía este reporte. A juicio del mayor general retirado, Clíber Alcalá Cordones, los contratos en el Arco Minero firmados el pasado 5 de agosto son un engaño para el país y atentan contra el futuro de Venezuela. El 5 de agosto el país vio el acto más aprobioso en los últimos 200 años. El presidente lo refirió como el acto más importante para el país. Ahí, con una figura que llaman memorándum de entendimiento, esconden un contrato de interés público, artículo 150 de la Constitución, donde violan todas las normas. Creo que es una irresponsabilidad, es un engaño al país, donde no se le dice exactamente qué está pasando y qué se firmó ahí. Creo que se está jugando con fuego. Los que defendemos la Constitución, los que defendemos desde cualquier institución, las instituciones donde yo estuve, las instituciones decentes de este país, tienen que llamar a la atención, leerse bien todo lo que está pasando, porque se está atentando contra el futuro de Venezuela.